¿Qué hay gente? Ah, siempre siento yo ahí, ¿lo ves? ¡Ja, ja! Yo voy a ir aquí, ¿vale? Bueno, la que le va a caer, que venga ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Pedazo luz! Venga, uno al suelo ¿Venga, uno al suelo? ¿Me disparan? No sé de dónde Muerto, muerto A su casa Y lo remato a su casa Porque al estirar me viene y me mata Y yo he pesado el lobo ¡Tíralo! ¡Tíralo! ¡Amanute ahí! ¡Amanute ahí! Un tío, un tío, vino ¡Voy para allá! ¿Puedes? ¡Voy para allá! ¡Puedes! ¡Eh, gente! ¡Eh, gente! Te lo carga, ¿no? Te lo carga, ¿no? Mira, mira, mira Voy ¡Voy! ¡Gente, gente! ¡Gente! Aquí me la has quitado porque le he dado yo todos los balazos ¿Qué hablas? ¡Ey! ¿Qué hago? Le he dado yo todos los balazos Le he dado yo todos los balazos Le he dado sin... ¿Qué? ¡Cuidado, granada! ¡Cuidado, granada! Y yo, que me he quitado las copetas ¿Alguien tiene bala de escopeta? ¿Alguien tiene bala de escopeta? ¡Please! Dios, no, pero... ¡Venme, mira! ¡Pero, dejarme bala de escopeta, please! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Quédate quieto, Leo! ¡No piquen nada! Miguel, mira, rápido ¡Voy para abajo, voy para abajo! Mira, te vienes aquí ¿Ves? Aquí hay un coprecito con Dios que es para mí Que es para mí, ¿eh? No me lo quites, por favor, y yo ¡No me lo quites! ¡Que sí, que sí! ¡Uy! ¡Que he cogido algo si querés! ¡Vale, y ahora qué! Para él, para él, para él, para él Esto es todo, guapo, mira, porque tú vienes para aquí Mira, y te vienes aquí ¿Tenéis bala de escopeta? No No ¿En serio? Es que solo me quedó Me di Solo tengo ocho Dile chile a full Dile chile a full Voy a ir a buscar a este A ver si tiene algo ¡Papi! ¡Ey! ¿Aquí hay bala? No Mira, perfecto Mira, perfecto Miguel, ¿tú eres lecho? ¿Y tú? ¿Y tú? Y así Mira, ahora hay el centro Ya Que no hemos revisado ¿Dónde? Mira, ahí hay bala, más bala Acabo de escuchar gente, no es broma Y yo también No, eso... Vale, sí Sí hay gente por ahí ¿Por qué? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? En la tirolina, ¿la he escuchado? La tirolina, ¿la he escuchado? Ah, no, eso ha sido yo también Sí, la tirolina, ¿sí oye? La tirolina, ¿sí oye? Mira, por ahora solo me sigue No me robéis tu luz Vaya lo que me habéis dejado Toma, para vosotros Vamos a ver Vamos a registrar Todos los cofres que hayan por aquí No me puedo mover ¿En serio? Eso ahí me pasa No, ahora te dejaré seguro Ya no me puedo mover Tranquilo Ahora después ¿En serio? No, ahora seguro Tranquilo Ahora después ¿Cómo llamamos al bot? ¿Lo vamos a llevar? No, a llevar para el favor mismo que mi hermano Ahora, ahora Ian ¿Leo? Venido ¿Me escucháis? Eh, ya seca ¿Me escucháis Ian? Sí Bueno, tu hermano Cuidado con tu hermano tío El pobre Mira tu hermano Es que estoy buqueado ¿Qué es tu hermano? Vení lo pongo tuyo ¿Qué? No No me puedo mover No 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 Si, ya se me voy a mover Ahora, silencio Vete Oh, lo que me ha tocado Venid chavales Vamos haciendo una base Ian Como la que le hicimos el otro día Venid Vente Sí, sí Vente que aquí está la zona Sé dónde está la zona Ven Venid chavales Vamos haciendo una base Ian Como la que le hicimos el otro día Venid Una base aquí Yo vi ese No Me acaba de matar ¿Podéis venir? No Aquí voy voy Me acaba de matar ¿Podéis venir? ¿Un tío te ha matado? No, me he caído No, me he caído Cuidado, eh Ian, construye Haz una rampa Ian, construye Haz una rampa Yo no sé cómo puedo hacer Mira Tengo la venta Ah, bueno Revive Ah, bueno Que yo que no me puedo quedar quieto Ahora Y yo Quedarse quieto Leo, quédate quieto Déjate llevar Y ahora Ahí Leo, quédate quieto Déjate llevar Y ahora Ahí Vámonos, ya está Las ventas Espérate Vámonos, ya está Uy Las ventas Espérate Toma Hay un tío que vende setas Ah, no Que te da setas Con un martillo Y con lo que tengo aquí Esa cosa es para puchetar Ah, que hay una moto Escucharme La próxima zona Está aquí Veniré por un momento Te quiero Con una cosa Con la llave Leo Me podrías haber esperado Donde he marcado yo Hay como una zona Para salir con la motocross Yo puedo ponerla La delta Mira, ¿tú puedes ponerla La delta? ¿Sabes lo que me he encontrado, Miguel? ¿El qué? ¿En las cajas fuertes esas que te dan oro? Sí Tengo encontrado una ahora mismo ¿En serio? Sí En serio Faspartame Sabes ¿Qué? 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 Que no Que no que Que me deja la jugada con ella Cuando termines a partir Este es Vamos a la zona Uy mira una moto Espérame Ayuda Que se me ha la motocross Que se me ha laqueado un muñeco, Illo Que se me ha laqueado Que no me deja controlar Ayuda Illo, que está haciendo Illo, que está haciendo Illo, ya me deja controlar Ya me deja, ya me deja Se ha tirado por un barranco Se ha tirado por un barranco Y ahora me deja Espera, que por la L Llegué lo muy difícil Espera, que por la Llegué lo muy difícil Espera, me Ahí ya está Sigue Sigue Eme John Dere Eme John Dere Hello ¿Qué quiere? Gente Gente Ay, pesa Voy Uno menos Miguel, una cosa Si tu lobo se carga Alguien te cuenta la kill No le disparéis No le disparéis Espera No le, no lo, no lo repeteis No, que iba a dispararle con la esto No, no, no iba a dispararle con la esto Vámonos pa' zona Vámonos pa' zona La siguiente zona está aquí Vámonos pa' allá A ver, yo creo que la he visto, ¿no? La tengo yo puesta Dale Dale, Ian Vámonos Sí, pero Pero que a mí no va a aparecer porque ya ha aparecido la siguiente zona Oye En plan Esta es la zona Pero esta es la siguiente después de esta Pero esta es la siguiente después de esta Ah, vale, vale Vete pa' allá ¿Tienes mutiquín o algo? No A ver si hay que estar con frais Sí, yo tengo dos A ver si hay que estar con frais Ahora, ahora espera que aquí, quiero que hay algo No, no, no No, no, no Yo me voy a poner ni de chill con mi barbacoa Yo me voy a poner ni de chill con mi barbacoa Miguel. ¡Gente, gente! ¿Y yo, pero dónde va? ¿Y yo, pero dónde va? ¡Que yo, que nos están disparando, tú! ¡Tú! ¡Tú, que nos lo están dando! ¡Tú, que nos lo están dando! ¡Bueno! ¡Pero que hay monta aquí! ¡Pero que hay monta aquí! ¡Ian, mira la que está monta aquí! ¡Vente por acá, veis! ¡La he visto, la he visto! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Uno menos! ¡Pero no vayas para allá! ¡Uno menos en Canarias! ¡Muerto! ¡Me quito toda la vida en toda la cara! ¡Le quito toda la vida y lo rematáis vosotros! ¡Venga! ¡No, se está muerto, señor! ¡Me voy a tomar esto! ¡Me voy a tomar esto! ¡La mini de seis son mía! ¡La mini de seis son mía! ¡La mini de seis son mía! ¡Protegera con un cubo! ¡Escondera con un cubo! ¡Escondera con un cubo! ¡Escondera con un cubo! y tú tengo globo vamos allá vamos allá cuida cuida que van para allá vamos para la zona oh señor en la zona vamos por la cascata o lo que se ha hecho ah lo que se ha hecho dice cuida cuida que aquí hay gente también ahí allí corre corre vamos detrás bueno 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 directo directo ya está una aquí había alguien había alguien allí también en ten cuidado que me llevo qué bueno partir a tú aquí estamos en peligro de extinción a mano a mano persona corre la zona chavales a mano persona por aquí ni chavales ahí está seguirme Yo soy en construcciones de madera, dale, perfecto. ¡Mierda! ¡Aquí, aquí, Ian! ¡Aquí, aquí, Ian! ¿Aquí hay uno, eh? ¿Aquí hay uno, eh? ¿Dónde está? ¡Este! ¡Uy, no! ¡Qué embo tienen esta gente! ¡Corre, Leo! ¡Pero no, si no! ¡Pero no, si no! ¡Cubre, tío! ¡Venga, va, va! ¡Habla dejo ustedes! ¡Habla dejo ustedes! ¡Cúbrete, cúbrete! ¡Cúbrete, cúbrete! ¡Escóndelo, escóndelo! ¡Uy, Leo! ¡Revítetelo, revítetelo! ¡Escóndete, Leo! ¡Escóndete! ¡No dispare! ¡No, no dispare! Leo, escóndete, escóndete. Ya sabes que hemos ganado. ¡Cúbrete! ¡Cúbrete! ¡Hola! ¡Hola! ¡Espérate, deja que se maten! ¡Deja que se maten! ¡A ver! ¡Ves para allá, ves para allá! ¡Ah, no, no, no vaya, no vaya! ¡Un trío! ¡Un trío te queda! ¡Ay, ay, que te lo cargas! ¡Ay, que te lo cargas! ¡Con lo de fuego, con lo de fuego! ¡Dale con lo de fuego! ¡Eso, eso! ¡Intenta darle, intenta darle! ¡Intenta darle, intenta darle! ¡No, vienen! ¡Pueda, cuida, ahí! ¡Yo quiero ganarle! ¡Yo quiero ganarle! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Pues yo, vele! ¡Tenían una escopeta que no hubiera dicho la partida! En plan, de, que no hubiera dicho que, eh... ¡Capítulo! ¡Habéis dicho la escopeta que llevaba!